Bien, estamos aquí con Joaquín y Javier, MVP y entrenador del Virgen de Minasierra, flagrantes campeones en esta primera jornada de la Copa de la Colegía. Lo primero de todo, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, ¿cómo lo habéis visto? ¿Sorpresa? ¿No sorpresa? ¿Habéis jugado mejor de lo que esperabais? Bueno, la verdad que quizá esperábamos que el estilo de juego de ellos era este y hemos preparado en ese sentido una defensa, una zona pres, una defensa presionante y la verdad que ha costado al principio, pero bueno, luego ha salido bastante bien y hemos salido en balance ofensivo, ¿verdad? Transiciones, que es lo que teníamos previsto y hemos rotado bien a toda la plantilla y la verdad que muy contentos en ese sentido. Muy bien, Javier. Estábamos comentando justo antes de empezar el partido, te debíamos calentar y yo le comentaba a Javi y a mi compañero de JG Básquet, este chico la va a liar. Y efectivamente así ha sido. Mucha defensa, muy intenso todo, ¿no? Sí, bueno, defender siempre, tengas partido que tengas, defender siempre hay que defender. Así que pues, se da todo y ya está. Bueno, y espectacular la afición que habéis traído, que ha venido aquí, no ha parado de animar, os han hecho estar casi como en casa, ¿no? Sí, sí, ha sido genial, ha sido genial. No nos esperábamos que viniera tanta gente, la verdad. Sí, la verdad que ha habido una convocatoria masiva por redes sociales en el colegio y la verdad que lo han secundado perfectamente. Bueno, y esta primera semana de preparación de este primer partido de la coma colegial ha sido complicada, estaban muy nerviosos. Estaban muy nerviosos, estaban sobrecitados, pero bueno, el punto adecuado para poder competir y la verdad que la experiencia que es, a nosotros es una experiencia, somos pioneros, vamos, la primera vez que participamos con esta plantilla además, estamos muy contentos, yo creo. Bueno, entonces, vuestra primera vez, ¿cómo has vivido esta primera competición? Que al principio impresiona bastante cuando saltáis a cancha. Mira, yo no sabía, le habíamos ido a hablar y no teníamos ni idea y hemos venido aquí, hemos visto el ambiente y nos hemos asustado un poquillo, pero muy bien, muy bien, muy contentos. Aquí está Cancha Caprieta, pero hay muchas otras que ya veréis, es una auténtica pasada de gente lo que vais a encontraros. Estaremos preparados porque la verdad que es verdad que se han notado atenajados al principio por el ambiente, porque no están acostumbrados a estos ambientes, pero bueno, yo creo que se han ido soltando y bueno, con respecto a lo que teníamos previsto, la verdad que ha salido todo como planeábamos. Bueno, Joaquín y Javier, ha sido un auténtico placer veros jugar, he disfrutado mucho, he disfrutado de mucho de vuestra defensa y nada, espero seguir viéndose aquí en la Copa Colegial. Podéis ver esta entrevista en JG Basket y en la página web de la Copa Colegial. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.